... Hoy día es San Valentín y un día muy concreto donde, en este caso, Pilar Alcalá, presidenta de Noche del Baradillo, pues en esta calle Macasta que tiene su sede social, pone en valor el día de este santo de los enamorados. Y qué mejor que ella, que pertenece a Bucs y Leyes Escritores, que pertenece a las mujeres beckerianas, que pertenece a muchísimas fundaciones y entidades sevillanas, y además que tiene mucho predicamento. Nos vemos por Antonio Muñoz, nuestro consejero de Cultura, que es como un amigo. El esfuerzo que estáis haciendo por llevar la poesía a todo el mundo. Hoy, concretamente, ¿por qué se ha hecho aquí este acto dedicado a Becker? Bueno, pues, ante todo, muchas gracias por estar aquí. Lo hemos hecho porque, bueno, como sabes, el domingo se cumplen 183 años de su nacimiento, y entonces nos parecía que era obligatorio para nosotros, que somos poetas, hacerle un homenaje en un día cercano a esa fecha. Entonces, qué mejor además que el día de San Valentín. Aunque a mí me molesta un poquito la de identificar siempre a Becker como el poeta del amor, ¿no? Pero bueno, la gente lo conoce por eso y ya ha coincidido que era San Valentín. El que estaba casi en el post-romanticismo, pero bueno, estaba todavía en esa época. Yo creo que la glorieta de Gustavo Adelfo Becker, que hicieron los hermanos Álvarez Quintero, y que Collao y Valera fueron los escultores de esa obra, han tenido mucho predicamento en Sevilla, no hay enamorados que se pasen. Lo mismo que hay en Italia, entonces, que se echan también los candados, yo creo que un ofretón de mano, un beso delante de esa glorieta, en la intimidad, es algo que tiene un sabor indeleble. Hoy hay que decir algo que va a coincidir una maratón que nos va a privar el horario de la mañana para disfrutar. A ver cómo coordinamos esto alguna vez para que no coincidan dos cosas, porque los aniversarios de los hombres ilustres, en este caso, como Gustavo, pues no se celebran cada año, sino que son 183 años, ¿no? ¿Qué tienes previsto para ese día? Pues por la tarde vamos a hacer un acto, a las 5 de la tarde, sí. Sí, un acto, bueno, va a ser, como hacemos los últimos años, ¿no? Una reunión de sevillanos, porque en realidad es un acto que está abierto a todos los sevillanos, en el que, por supuesto, recitaremos rimas de Becker. También sé que la Asociación Biblioteca de Babel van a recitar algunos textos de prosa, pero bueno, fundamentalmente serán rimas. Sé además que, como el año pasado, recitaremos rimas en otros idiomas, alemán, italiano, francés, y luego pues tendremos la merienda, ¿no? Todos los años, en el cumpleaños de Becker, hay una tarta con velitas, y este año, por supuesto, que también, y una sorpresa. Y todos tenemos que llevar algo también para acompañar allí, ¿no? Bueno, si queréis, sí, pero qué decir, lo principal, que es la tarta y la sorpresa, la bebida, que este año, digo, va a ser una cosa especial, eso está ya preparado. Contamos también con una magnífica restauración. Bueno, ese ha ganado el tercer banco que no existía de esa obra escultórica, que se había perdido porque al crecer lo que es el tronco, había reventado el polígono que circunda al árbol, y entonces se había perdido, absolutamente se ha recuperado, y se va a hacer un poco más concreto el espacio para que esté más cuidado, ¿no? Sí, bueno, la aurorieta lo que se ha hecho es recuperar el aspecto que tenía al inicio, con esos bancos de mármol y con el anáquel. O sea, ahora mismo podemos ver la aurorieta como era en sus tiempos, mucho más bonita que antes, no con esos bancos de hierro que no... No pegaban. No, no pegaban nada. El mármol es más frío, pero es más bonito. En el caso de Becker no es frío. Es curioso porque tenemos delante al gran ingeniero costumbrista, Ánimo González, bajo la mirada de ese extraordinario periodista que fue Torcuato, Luca Pérez, de Tena, y después tenemos la simbiosis de lo que es el eco de Juanita Reina en ese castillito perdido, mientras Gustavo Adolfo Becker queda ahí con ese ángel simbolizado y las tres musas que le dan toda la melancolía posible a ese espacio único. Es decir, que esa rosa que sale de abajo de sus plantas combina muy bien el juego, ¿no? Yo creo que los bajarilleros han tenido mucho gusto en cuidar ese monumento. Yo creo que es el rincón más bonito del parque de María Luisa. Yo creo que sí. Yo creo que si le preguntas a los sevillanos, todo el mundo te va a decir que ese es el más bonito. Hay que decir que el año pasado fuimos a la Macarena para lo que fue el día de Becker. No se te acordarán que estuvimos en la misma... Una parte de la... No sé, por parte de... En Sanchez Fijuán o no sé... En la venta de los gatos. 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 En la venta de los gatos estuvimos, sí, un día o dos después del nacimiento de Becker. Sí. Cuando se hizo entrega del libro de la venta de los gatos que lo regaló la editorial Punto Rojo, sí. Sí, que estuvimos allí muy bien y además fue un acto también muy bonito. Cuando los sevillanos se congregan a rodear de algo. Somos los nostálgicos. Yo sevillano está lleno de nostálgicos. Sí, sí, sí. No hace falta que sean grandes personalidades, sino que con 30 o 40 cumplimos la medida, ¿no? Sí, pero hay algo más bonito que la nostálgica. A mí es que me encanta. Dinos algo de Becker que no sepamos. Uy, algo que no sepamos. Sí, sí, hay muchas cosas que no sabemos. Sabemos muy poco de Becker. La gente, más salvo en las rimas, es un gran escritor que escribe muchísimas cosas. Sí, claro. Yo siempre digo, lo digo siempre, Becker es ese escritor al que todo el mundo conoce, pero en el fondo es el gran desconocido, ¿no? Y por eso que digo siempre que nos quedamos en las rimas y en las leyendas y no vamos más allá. Por eso yo siempre reivindico a Becker periodista, porque yo creo que la mayoría de personas ignoran que Becker fue periodista, que él se ganó la vida como periodista, que fue censor de novelas y que en vida publicó solamente 16 rimas. ¿Y su hermano, Valeriano? Y su hermano, Valeriano, pintor. Un pintor que yo creo que Valeriano no está lo suficientemente valorado. Quizás porque tiene esa sombra alargada de Gustavo, pero nunca podemos dejar de pensar en Valeriano, sobre todo, primero por el gran pintor que fue, porque además una amiga mía que es conservadora del Museo de Bellas Artes me lo dice siempre, el retrato que Valeriano hizo de Gustavo Adolfo Becker es el mejor retrato del romanticismo europeo. En cambio, vamos allí, vemos el cuadro, ay sí, Gustavo, Gustavo, pero no lo valoramos como pintura, lo valoramos como ese recuerdo entrañable que tenemos todos de Gustavo. Y no podemos nunca olvidar que Gustavo sin Valeriano no habría sido nunca lo que fue. Yo creo que fue un gran propiedad de su obra, de su estilo, de su forma de ser y, sobre todo, dejarnos los diseños de cómo era su fotografía hecha en cuadro para que nos llegase con tanta nitidez a nuestra época. Además, tenemos que pensar que ellos trabajaban juntos porque en muchas ocasiones Valeriano estuvo becado por el gobierno, él tenía que hacer cuadros sobre las costumbres de alguna región, bien de Castilla o bien de Aragón. ¿Y qué pasaba? Pues que Valeriano hacía el cuadro, pero Gustavo escribía el texto. O sea, eran dos personas que estaban unidas en todos los sentidos, ¿no? Yo quiero que aproveche también este momento para saludar a todos y tantos amigos de Noche del Baratillo, socios y, sobre todo, los que no han podido estar aquí hoy, ¿no? Decirles que ha sido una noche mágica, que nos ha puesto en valor muchas rimas de Becker y que ha habido la posibilidad de que el público que ha asistido de manera espontánea pueda también registrar algo y después finalizar con la rima 4, ¿no?, que se ha hecho muy bonita. La rima 11. Sí, no, me refiero a cuatro personas, ¿no? Ah, sí, perdona. A cuatro, la 11 a cuatro. Con cuatro voces, sí. Donde José Luis Cáceres, junto contigo, con Mari Carmen, ¿no? No, Pepi y Belén. Y Belén, pues han puesto después las voces, ¿no? Hay que decir que José Luis Cáceres fue el antiguo presidente de la señora Latina, un hombre que ha mimado esto también dentro de sus posibilidades. Y que yo estoy aquí gracias a él. Y que, además de eso, por una enfermedad está pidiendo la visión, con lo cual no le permite tampoco, al dejar tanto la visión, no escribir ni leer. Lo ha hecho prácticamente casi en Bradley y recitado y no ha traído un aparato que no ha hecho vibrar también porque José Luis Cáceres. Pilar Alcalá, muchísimas gracias por estar con la señora presidenta. Y estaremos con vosotros el próximo día, el domingo. Claro que sí. Y todo el mundo celebrando el cumpleaños de Becker. Y todos los sevillanos que quieran asistir porque están convocados, es totalmente abierta la tarde y sobre todo van a haber un parque por la tarde que también es muy bonito. Bueno, es que el cumpleaños de Becker siempre lo hacemos por la tarde, ¿eh? Pero, o sea, estamos por la mañana allí antes, nosotros llevamos por la mañana, había una parte del ayuntamiento, después había una parte que hacíamos nosotros. El cumpleaños siempre ha sido una cosa nuestra, independiente. Los actos de por la mañana, sí, cuando se ha inaugurado la glorieta, sí, pero actos oficiales, pero esto es acto popular. Bueno, pues como decía nuestro querido gran poeta, a las cinco de la tarde en punto, como la de la tarde de los toros, pues estaremos allí esperando a Pilar Alcalá con todos sus amigos, con todos sus socios de aquí, de la institución literaria sevillana con tanto predicamento, que yo creo que me acuerdo de Cusprancio Quintero, de Rafael Santistema cuando venía, de Manolo Bará, de Antonio Busto, de Juan Busto, de Juanito López. Bueno, yo conocí aquello perfectamente bien cuando se hacía en el Arenal, después cuando pasó la calle Escolas Pías. Exactamente. Después traspassamos otra vez al Arenal y ahora estamos en la calle Macasta y es un lugar evidentemente sevillano. Hombre, estamos al lado de San Julián, entre San Julián y la Macarena, un sitio biográfico. O sea, la verdad es que siempre ha estado intramuro, es decir, siempre ha estado ciudad. Sí, sí. Pilar, muchísimas gracias por ser invitado. A ti, muchas gracias. Buenas tardes, Carlos. Béker es alguien que siempre te subyuga, siempre te apetece, desde Maís E.P. la Organiza hasta la actualidad, la poesía te conmueve, ¿no? A mí Béker siempre me atrajo, desde muy joven, desde que me encontré un libro entre los que tenía guardado a mi padre y yo creo que sueño con Béker, vivo con Béker, me encanta Béker, he cuidado a Béker, 44 años de Glorieta y como soy además jardinero, pues fíjate. Háblanos un poco del arreglo que se le ha hecho a la Glorieta, ¿cómo se ha restaurado esa Glorieta? Bueno, la Glorieta se ha restaurado a base de, la verdad, de investigación porque no se tenía demasiados datos sobre cómo era la estructura, digamos, que tenía la Glorieta porque se habían perdido los planos originales. Se han podido encontrar, se han encontrado, gracias a Dios se han encontrado y gracias a ello pues se ha vuelto a configurar con la forma que tenía, aunque al principio se puso mal y están todos los elementos pero no están en su sitio como al principio, la verdad. Quiere decir que el tercer banco ha aparecido, que se lo ha perdido. El tercer banco, ha habido un tercer banco, el anaquel tampoco estaba situado en principio donde está actualmente, que ahora en el lugar que estaba y me parece hasta mejor, la verdad. Ese es nuestro anaquel. Ese es nuestro anaquel. Ese es el anaquel. Ese es el más sevillano en los 10 y los 13. De hecho, ya está Jesús Gavirá viendo las posibilidades de que se haga de eso o una medalla, un trofeo para los actos realmente importantes del anaquel, lo mismo que tiene el pinzapo y su pinzapo de plata. Digamos, algo que sea representativo de todos nosotros y que pueda teñirse en un momento determinado de plata o de oro, en un momento determinado dentro de las muchas posibilidades que hay en metal y que tenga prestigio. Que sea una cosa que cuando se le entrega a alguien lleva un símbolo de todo un esfuerzo de un colectivo de gente que con su silencio hace en todos los días trabajar por los demás. Además de que es un anaquel, yo creo que es el anaquel más bonito que he visto en mi vida. Porque siempre que he viajado incluso por otros países, cuando a los jardines he ido a intentar ver en los jardines los anaqueles. Pero en realidad te digo sinceramente que yo no he visto un anaquel más bonito en mi vida que el que tiene la glorieta de Becker. Cita el próximo domingo. Cita el próximo domingo. A las 5 de la tarde vamos a estar, todos los bequerianos e incluyo las asociaciones que participamos en este evento, vamos a estar celebrando su cumpleaños, como es lógico, con una tarta, brindando por Becker por su 183 aniversario y estáis invitados a todos los que tengáis oportunidad de venir. Pues, querido Luis Manuel Guerra Bernal, presidente del anaquel, gracias por estar con nosotros una noche más y por también traer tu colectivo para apoyar a todas las entidades, que en este caso la institución literaria de Noche del Baratillo de tanto prestigio que tiene Sevilla. Hombre, para nosotros es, desde luego, un lujo, para mí también pertenecer a Noche del Baratillo, porque además no solamente es la entidad más decana, la entidad decana de Sevilla, sino que además el prestigio que tiene y ha tenido siempre Noche del Baratillo tiene que volver a tenerlo y la única fórmula es estando a su lado y apoyándolo. Yo como presidente también del Pinsapo puedo decir que Noche del Baratillo tiene un galardón, que fue el segundo galardón Pinsapo de Plata y que se otorgó porque Noche del Baratillo acudía a las ferias a hacer sus pregones, entre comillas, recitales de ferias y lo hacían en la caseta de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla que hoy día es el Pinsapo. Muchas gracias, Buenas noches y hasta el próximo domingo. Buenas noches. Buenas noches.